Obedientamos la voluntad de nuestra reina y seamos tan leales con ella como fuimos en vida. Voy a proclamarme rey de Castilla. ¿Estáis de acuerdo, mi esposa o no? Temo que está en juego el futuro del imperio. Juro que pagará por ello. En Castilla seréis reina, pero aquí sois mi prisionera. ¿Hasta dónde estáis dispostridos? Hasta donde sea necesario. La Corona Partida, el lunes a las 11 menos 10, estrena la 1. ¡Constante, miserable!